¿Qué es el Evangelio presente en las redes sociales? Me parece que hay al menos dos caminos. El primero camino es de hacer el Evangelio presente en las redes sociales para que el Evangelio se inculture en esta nueva cultura, en este nuevo continente, como dijo el Papa Benedicto. Y eso es importante no solamente por las necesidades técnicas, sino también por la comprensión de que estos redes son una cultura nueva, un nuevo tipo de relaciones sociales, un nuevo tipo de expresión. Por ejemplo, no se puede hablar del Evangelio en estas redes solamente por palabras, solamente por escritos, sino también por video, por los nuevos medios. Entonces hay que buscar cómo hacer el Evangelio presente en este continente. Me parece que en la Iglesia tenemos muchos equipos ahora de todos los tipos que buscan estos nuevos medios por sitios, por aplicaciones, por entrevistas sobre YouTube, muchos medios nuevos. Esa sería la primera manera. Hay un segundo camino que es hacer esto sin olvidar que la transmisión del Evangelio necesita también la relación personal, la relación con la experiencia humana y la experiencia de fe. Y quiero decir que no es fácil para mí imaginar cómo decir, cómo mostrar que la comunidad cristiana, la comunidad humana, la comunidad humana de los creyentes, no es solamente una comunidad de opiniones, no es solamente una comunidad de reconocimiento mutual, es una comunidad en la cual los hombres, las mujeres, los jóvenes, viven juntos y comparten sus experiencias de vida. Me parece que en la transmisión del Evangelio un punto muy importante es que el Evangelio es consolación en la vida. Y eso no se puede siempre hacer por medio de las redes sociales. Entonces, se necesita también una relación concreta de persona a persona. Por eso, pienso que hay que imaginar cómo en la Iglesia vamos a desarrollar la presencia de la predicación en estos medios nuevos sin dejar la acogida de las personas y la proximidad con las personas, la amistad con las personas. Y la amistad no es solamente tengo cien o doscientos o mil o diez mil amigos, tengo un amigo, un amigo personal con el cual puedo decir mi vida sin dificultad, con confianza y recibir a veces cuando se necesita la fuerza de la consolación. ¿Cómo encontrar este equilibrio? Me parece que el mundo es muy impresionado por la simplicidad, la amistad, la cercanía del Papa Francesco. Eso dice algo importante de la predicación. La predicación es ser testigos de la amistad de Dios. Y él quiere hacer esto, quiere decir la cercanía de Dios. Pero también la dice con una fe que se puede ver inmediatamente. Me parece que la gente es muy impresionada por este hombre que habla de su fe, que vive de su fe, que habla de su fe. Y eso es un mensaje para los predicadores. La predicación no es un desafío de las palabras. La predicación es un desafío de él dar su vida para ser testigo de la cercanía de Dios. dar su vida en amistad para ser testigo de la amistad de Dios con la gente. Me parece que es lo que él hace. Y es también lo que marca los medios de comunicación y es el objeto de la comunicación alrededor del Papa Francesco. Y sí, eso es un mensaje importante. ¿Cómo no dar un discurso de doctrina antes de ofrecer palabras de amistad? Palabras de comprensión. Me vienen en la mente palabras de escucha. Es una paradoja. Pero él hace esto. Sus palabras son palabras de escucha. Porque son palabras de amistad. Y de una amistad a través de la cual se puede percibir su deseo de amistad con Dios. Y eso es el desafío de la iglesia. A veces la iglesia parece demasiado una organización. Más que un cuerpo de gente, una comunidad de creyentes es que querían, como comunidad, poner la amistad de Dios en práctica. Para mí, la iglesia como comunidad, no como organización, como comunidad. La iglesia es como comunidad, un sacramento de la amistad de Dios. Y eso sería lo más importante cuando se habla de qué cambios necesitamos hacer en la iglesia. Necesitamos fortalecer esta convicción que ser creyentes quiere decir pertenecer a una comunidad. A una comunidad humana. A una comunidad de amistad. A una comunidad de buscadores de Dios. A una comunidad de amistad.